Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Bueno, yo también preparé mi columna sobre el mismo tema que Eric, que es explicar la situación política francesa actual. Una política compleja que viene básicamente de un mal cálculo del presidente Macron. Macron trató de sobreponerse a una muy mala elección europea el 9 de junio, en donde su partido sacó 15% de los votos, menos de la mitad. Que el partido de extrema derecha, de Marine Le Pen, que sacó 32. Y para sobreponerse a eso, dijo, bueno, disuelvo la asamblea, llamo elecciones, y el cálculo de él es que las iba a ganar. ¿Las iba a ganar y por qué la ganaría sacando tan poco en las elecciones europeas, en donde mucha gente vota no por lo que realmente se discute a nivel del Parlamento Europeo, sino que vota en función de quiero castigar o quiero premiar al gobierno que tengo yo en mi país. Y bueno, claramente lo estaban castigando a Macron. Pero la jugada de Macron, arriesgada, era que frente a una extrema derecha amenazante, que mucha gente no quiere, y a una izquierda fragmentada, en distintos partidos, peleados entre sí, bueno, a los electores no le iban a quedar más recurso que votar por el macronismo, por el oficialismo francés, si quieren evitar que gane la extrema derecha. El cálculo les salió mal básicamente porque la izquierda se unió en torno a un programa progresista que prometía dar marcha atrás en varias de las reformas que aplicó Macron en los últimos años, una de las reformas más impopulares había sido el aumento de la edad de la jubilación de 60 a 64 años y la reducción de los impuestos que pagan los más ricos, como es el impuesto sobre el patrimonio. Jubilados, impuestos sobre los más ricos, bueno, vemos que el programa de la derecha y la extrema derecha se repite en los distintos países. y cuando vienen entonces las elecciones para el parlamento, ahora para el parlamento francés, para diputados, la extrema derecha volvió a llegar primera, más o menos con la misma votación, sacó 33% de los votos, pero el que llegó a segundo fue la alianza de izquierda porque la izquierda se unió y ahí se juntaron Francia en sumisa, el partido de Mélenchon, el partido socialista, el partido comunista y los ecologistas. Y juntos llegaron segundos, sacaron 28% de los votos. La coalición oficialista llegó tercera con 21%. Y con 10% llegó cuarto el partido republicano, esta rémora del golismo a la que se refiere a Eric. Este partido republicano que con otros nombres había llevado a la presidencia anteriormente a Jacques Chirac y a Nicolas Sarkozy. En esta primera vuelta quedaron elegidos los que sacaron más del 50% de los votos en sus circunscripciones. Allá en Francia se vota un solo diputado por circunscripción, no hay listas, no hay en donde se entra por proporcionalidad. En cada circunscripción se vota a un, se elige a un diputado. Y los que llegaron con más del 50% de los votos ya quedaron electos sin esperar la segunda vuelta una semana más tarde. Ahora, el 85% de los escaños se jugaban en esa segunda vuelta. Y ahí, en esa final, digamos, que no siempre es entre dos, a veces es entre tres y hasta entre cuatro, porque pueden calificar para este balotaje, para esta segunda vuelta, todos los candidatos que sacaron más del 12,5% del padrón electoral. Entonces, muchas veces son dos, pero cuando se produce, como en este caso, una pluralidad de propuestas electorales, bueno, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las circunscripciones, se produjeron triangulares, es decir, votación sobre tres y hasta en algunos casos cuatro candidatos. Y ahí, como explicaba Eric, se produjo lo que en Francia se llama el Frente Republicano, que consiste en que en ese balotaje, en esa final, el candidato que no es de extrema derecha se retira cuando llegó detrás de otro candidato anti-extrema derecha. Es decir, si la extrema derecha está en esa final y hay más de un candidato que no es de extrema derecha, el que sacó menos votos se va para llamar a votar por el que sacó más votos. Y eso lo hizo la izquierda de manera sistemática, menos sistemáticamente, pero también lo hizo en alguna medida sin mayoritaria el macronismo. Y de esta manera el resultado final en la asamblea, en diputados, terminó con una mayoría de la coalición de izquierda. Coalición de izquierda con 193 escaños de un total de 577 es un tercio de los escaños. Después vino el oficialismo de Macron, 166 diputados, tercera a la extrema derecha, que es la agrupación nacional, la razón de la mano nacional y sus aliados con 142 escaños. Y en un cuarto lugar, bastante lejos, quedó el golismo, llamado Partido Republicano, que ahora se llama Derecha Republicana, cambió su nombre, con 47 diputados y se le suman los aliados. El asunto, entonces, es que ningún partido tiene la mayoría absoluta en este Parlamento y está, en realidad, bastante lejos de tenerla y esto no tiene antecedente en la Quinta República. Este sistema que, como explicaba Eric, implantó de gol con la Constitución del año 1958. El presidente tiene que nombrar, según esta Constitución, a un primer ministro y si el primer ministro arma el gabinete y lo presenta en la Cámara de Diputados. y ahí hay un voto. Si la Cámara no rechaza a este gabinete, es decir, no vota por la censura del gabinete, el gabinete queda confirmado. Ahora, es posible que algún no voto se ausente y que, entonces, un gobierno o un partido sin tener la mayoría de los diputados igual pueda formar gobierno y pueda gobernar. En Francia es el primer ministro el que gobierna todos los asuntos corrientes. Y ahí es en donde empezó a jugar de manera poco clara Macron. Lo tradicional, lo habitual, lo más democrático era que el presidente encargue a un representante del partido que había ganado las elecciones parlamentarias y que este forme un gobierno y lo presente a la Cámara. Después, si la Cámara dice, no, no me gusta, entonces tendrá que el presidente nombrar a otro encargado de formar gobierno. La izquierda, después de algunos debates internos, propuso a Lucie Castez, esta joven de 37 años que a pesar de su corta de edad tiene una trayectoria importante, no solamente es egresada de ciencias políticas de París como mi padre, también de la Escuela Nacional de Administración como mi hermano Eric, sino que también es economista como yo, aunque ella es de la Universidad de Londres. Es una alta funcionaria pública y también una militante que se especializó en combatir el fraude fiscal y en fortalecer los servicios públicos. Ella propone, y la cito, una gran reforma fiscal para que todos, particulares y multinacionales, paguen lo que les corresponde. Propone una mejor del poder adquisitivo mediante la revalorización de los salarios y el aumento de las transferencias sociales y también el fin del retroceso de los servicios públicos. Macron, frente a semejante perfil, no la llamó. ¿Cuál era la posición de Macron? Dijo, bueno, miren, nadie tiene la mayoría absoluta así que nadie ganó las elecciones. Y como él es el presidente y puede nombrar al primer ministro que le parezca mejor, no la eligió Elixi Castex que era muy probablemente alguien que iba a deshacer algunas de las reformas que él había estado haciendo. Y ahí entra el periodo de consultas con distintos partidos políticos y con el plan A que era dividir al nuevo Frente Popular. Aislar a su ala más izquierdista, la de Jean-Luc Mélenchon, captar el apoyo de los socialistas o de una mayoría de estos, de ecologistas, de paso también enganchar a la derecha republicana y de ese modo armar una coalición de gobierno en donde su propio partido, Renaissance con sus aliados, el Modem y Horizontes, sería el eje. El Partido Socialista no mordió el anzuelo. Se especuló hace un par de semanas que le iban a ofrecer el cargo a Bernard Cazneuf, un socialista que por un tiempo fue primer ministro de François Hollande, pero Cazneuf dijo que él si era primer ministro era para hacer un programa progresista de izquierda. Él no iba a ser un primer ministro de izquierda que llevara adelante políticas de derecha. Entonces Macron no quiso, pero hizo la consulta para después echarle la culpa al Partido Socialista no lo dejaron a Cazneuf aceptar este cargo que yo le iba a ofrecer y me están obligando entonces a buscar hacia mi derecha. Y ahí pasó al plan B. El plan A que era romper el nuevo Frente Popular no funcionó, pasó al plan B que era gobernar con la derecha. Y ahí es entonces en donde le ofrece a Michel Barnier el cargo de primer ministro. Este Barnier, miembro de la derecha republicana, fue ministro de Chirac, también de Sarkozy, fue comisario de la Comisión Europea, es el que negoció por el lado de los europeos la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero tiene una trayectoria larga. Diputado era ya en el año 82 cuando votó en contra de la despenalización de la homosexualidad que impulsaba esta despenalización impulsaba el gobierno de Mitterrand. Barnier tenía 30 años, votó en contra. una discriminación en las leyes en contra de los homosexuales. Eso era lo que él quería. Ya mostraba ahí sus opciones de derecha. En la actualidad no solamente está de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación que hizo Macron, sino que la quiere llevar a todavía más lejos. Es partidario de reducir impuestos a las empresas, de reducir o suprimir durante varios años los aportes patronales. propone aumentar la duración hebdomadaria del trabajo y tiene una posición muy restrictiva hacia la inmigración. Quiere detener la regularización de los ilegales, limitar el reagrupeamiento familiar, es decir, permitir a parte de la familia venir a Francia cuando ya hay un miembro de la familia que tiene una residencia legal en Francia. Quiere reducir el número de estudiantes extranjeros y en la misma línea que lo acerca a la extrema derecha quiere prohibir el uso del pañuelo islámico con el que se cubre la cabeza las mujeres musulmanes en todo espacio público y en las universidades. Bueno, claramente está nombrando acá como primer ministro Macron está nombrando a alguien compatible con el apoyo de Marine Le Pen y de la extrema derecha francesa. Y de este modo Francia va a tener un primer ministro proveniente de un bloque parlamentario que es el cuarto en importancia y que tiene nada más que 8% de los escaños sumando aliados. Y para gobernar va a tener que contar con el apoyo de la extrema derecha que seguramente puso sus condiciones. Por su parte la extrema derecha va a pasar a apoyar a un gobierno neoliberal que criticó muchísimo un gobierno neoliberal como es el de Macron como era el gobierno los gobiernos anteriores en los que participó Barnier. Y acá se ve que se caen las máscaras porque en sus inicios Macron se mostraba como un político nuevo que aunque provenía del Partido Socialista recordemos que fue ministro de Economía de François Hollande decía que él no era ni de izquierda ni de derecha que en realidad era de izquierda y también de derecha que tomaba la sensibilidad social de la izquierda el orden económico supuesto de la derecha bueno ahora quedó claro el hombre es de recontra derecha porque está pasando a liderar la conducción de un amplio conglomerado que va desde la derecha tradicional proveniente del yeraquismo de Sarkozy con Barnier a la extrema derecha xenófoba de Le Pen con el medio él que sí que efectivamente se nota que es de derecha y también se le cae la máscara a la extrema derecha que es la que pretendía mostrarse como un partido nacionalista y que se preocupaba por las clases populares bueno queda claro ahora que eso tampoco es cierto la izquierda tiene en Francia la tarea fundamental de mantenerse unida y de construir una alternativa con propuestas políticas y con movilizaciones populares que ya se están generando para recuperar los votos de los sectores populares que pasaron a votar por la extrema derecha y que van a seguir siendo perjudicados por las políticas neoliberales ahora abiertamente sostenidas por los partidos que votaron esta es una tarea que no difiere de la que tienen los partidos nacionales y populares de la Argentina continuará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!